Con unas clases no pasaría esto, por favor, eres Adriana Grez ¿Cómo están Mr. Ricolas? Espero que ustedes la estén pasando super bien de lo mejor Hoy llega una nueva sección del canal llamada Analizando Shippings Tal vez esto será la secuela de mi serie Parejas Fan Fiction en las caricaturas Solo analizaré Shippings de la misma serie y obviamente con uno de los personajes ¿Has visto los triángulos amorosos? Esta es la cuestión ¿Estás enamorado de una chica pero a ella le gusta otro chico o viceversa? Eso es el triángulo amoroso Al final yo digo cuál es mi pareja favorita y cómo podría ser oficial Ya sabéis que pueden hacer un debate en los comentarios sobre si les gusta alguna de estas parejas Pero no soporto a los fanboys A cualquiera que le diga que le guste a Drinet y al mismo tiempo insulte a Luca o a los fans de Luca y Marinette Será bloqueado Tampoco se crean que en esta serie no hay peleas de fanshippings Y que solo ocurren en la Guardia del León No En otras series también hay peleas de fans Pero en este caso los veo menos frecuentes Comencemos Marinette y Adrien A pesar que yo diga que esto de parejas con personajes principales O parejas de mejores amigos terminan juntas Es un cliché Me gusta esta pareja Pero ¿Por qué es un cliché? Esta idea se ha repetido en varias caricaturas antiguas Desde que imposible, la roba de adolescente, etc Pero el punto aquí es que si una pareja sea compatible Ya sea entre gustos o personalidades O sea, los opuestos se atraen Entonces, ¿Qué ocurre entre Marinette y Adrien? Ella es una chica torpe, amable, optimista Con gustos hacia la moda Y ayudar en la pastelería de sus padres Él es un chico triste, frustrado, carismático, tímido Y le gusta divertirse con sus amigos Como Nino, Alja y ya saben Esta pareja me gusta Pero hay algo que separa a estos dos Marinette está enamorada de Adrien Mientras que él está enamorado de Ladybug Si alguien quiera un romance entre estos dos personajes Primero uno de ellos tendría que revelar su identidad Pasemos a la siguiente pareja Marinette y Luca Aclaro que está bien que te guste el otro shipping Que es Marinette y Adrien Pero eso no quiere decir que insultes a Luca O insultes a los fans de Luca y Marinette Entonces, si me preguntan por ejemplo ¿Luca te cae mal? La verdad es que no Él es un buen personaje Pero no hay mucha factibilidad en este shipping ¿Qué quiere decir esto? Primero analizamos a Luca Él es un chico juguetón Comunica sus sentimientos Utilizando su guitarra Es muy amable Igualita a Marinette en ese aspecto Y diferente a Adrien Pues si ella es optimista Adrien es negativo Decepcionado ¿Por qué este shipping no es factible? Marinette está enamorada de Adrien Solo esa es la razón Aunque por otro lado Este shipping también Shipping favorito Cabe destacar que los dos shipping me parecen buenos Pero como Marinette es uno de mis personajes favoritos Y como ya he dicho que su interés amoroso es Adrien Entonces mi shipping favorito es el primero En algunos casos esto de parejas de mejores amigos terminan juntas Me parece un cliché Pero aquí no tanto Pueden votar en comentarios si les gusta Marinette y Adrien O si les gusta Marinette y Luca Lo malo es que después del capítulo gélido La pareja favorita ha quedado en la friendzone Entonces ¿Se va a quedar ahí? O en el final de temporada revelarán su identidad Y se harán pareja Cuando llegue el capítulo lo sabremos Bueno, eso es todo Espero que os haya gustado el video Si queréis ver más videos como este Dale like Compártelo con tus amigos En todas las redes sociales Suscríbete Y dale click a la campanita Estoy seguro que aquí encontrarás más Mucho más en este canal Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!